Papá, 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 papá El, el amor ha llegado a mí Pues, pues aquí, aquí te conocí Tú, tú y yo, nunca nadie más Y yo a los dos por la eternidad Quiéreme, quiéreme, nena Bésame, bésame como yo a ti, oh no Por favor, familia Puede que sin ti yo no podré vivir, no Seas así No seas así Quiéreme, quiéreme, nena Bésame, bésame como yo a ti, oh no Por favor, familia Que el que sin ti yo no podré vivir, no Seas así No seas... No seas así No seas así Seas así